Buenas noches, sean todos bienvenidos un lunes más a Psique Empresarial. Yo soy Carlos Medina y como cada lunes tengo el placer de acompañar a Prisma Peralta. Prisma, ¿cómo estás? Hola Carlos, muy bien. Feliz de estar aquí otra vez frente a todos ustedes tratando de conquistar el internet. Conquistando el internet, conquistando Facebook. Oye, ya llevamos avanzada la tercera temporada, ya capítulo 5, nada mal. Ya vamos casi más para allá que para acá, pero todavía nos falta. Todavía nos falta, pero ya vamos más para allá que para acá. Estamos llegando al umbral de la mitad. Al umbral de la mitad. Fíjate, para ti emprendedor, para ti empresario, directivo, gerente, para ti persona que nos está viendo él, ella, él. Este programa está dirigido para ti y para tu toma de decisiones porque prácticamente lo que nosotros hacemos es no solamente exponerte, sino también escucharte. Así que si tienes alguna duda respecto a cualquier tema que se está tratando a ti, aquí tienes a la psicoterapeuta Prisma Peralta para poder responder todas tus preguntas. ¿Y qué preguntas? Pues las preguntas que te haces todos los días para poder resolver tus dudas o tomar acción en tu negocio, emprendimiento o en tu vida personal. Así que dime Prisma, ¿de qué vamos a hablar hoy? Y nada más que esta parte que dijiste, responder tus preguntas, no sé si respondo más preguntas, respondo preguntas o hago que se hagan más preguntas todavía. ¿Y los dejas sin dormir? Exacto, entonces es como, es una parábola, ¿sabes? Respondo sus preguntas, pero les hago nuevas preguntas, entonces no sé cómo funcionan, pero aquí están, entonces gracias por seguir aquí a pesar de que no los dejé dormir. Bueno, el programa de hoy se va a tratar, Carlos, de la personalidad y la mente. Sí, ya estamos cambiando de planeta, ya es que esta temporada iniciamos en algunos planetas, o más bien estamos conquistando planetas, y justamente ahora vamos a explorar un planeta nuevo, o bueno, es un viejo conocido, sí, porque está dentro de nosotros, al final del día todos están dentro de nosotros, pero pocas veces les ponemos la atención necesaria. Como casi siempre. Ok, entonces el programa de hoy prácticamente se va a tratar sobre eso, sobre la personalidad, y cómo esta personalidad influye mucho a la hora de tomar ciertas decisiones, ¿sí? Y el programa de hoy se llama I Need More Space, que es necesito más espacio, ¿sí? Porque, no sé, yo siento que a veces tenemos en cuenta esta parte donde nos sentimos saturados, si nos sentimos que tenemos demasiadas cosas en nuestra cabeza, que ya no cabe nada más, sí, que ya estamos como que con las manos llenas, como que estamos intolerantes, estamos poco receptivos, total, tenemos todo lleno, ¿no? Entonces, nuestro primer pensamiento es un necesito más espacio, sí, necesito más tiempo, necesito más ganas, necesito algo, ¿ok? Entonces, por eso le puse el programa de hoy a I Need More Space, porque es una pregunta que usualmente nos hacemos, o más bien es algo que usualmente nos decimos mucho. Yo creo que va a estar muy interesante que muchas personas se van a sentir identificadas, porque sí es algo que escuchamos frecuentemente, o que hacemos nosotros incluso en muchas ocasiones, entonces, presten atención, y Prisma, guíanos a explorar este mundo, por favor. Sí, pues es que, más que una pregunta, te digo que es algo que siento que siempre queremos más. ¿Para qué? ¿Quién sabe? Pero siempre queremos más, sí, o sea, como que el tiempo no nos alcanza, y aunque tuviéramos más tiempo no nos alcanzaría, o sea, siempre queremos un poquito más de lo que tenemos, entonces, por eso es como que esta parte de, ¿realmente necesitamos más? Y espero que a lo largo de este capítulo, y al finalizar este capítulo, nos demos cuenta, o más bien obtengamos la pregunta, justamente esa pregunta, ¿realmente necesito más? ¿Sí? Ok, entonces va por el lado de que no estamos conformes, de que no estamos a gusto. Exactamente, siempre queremos cambiar algo, ¿sí? No sé, yo les pongo a que se cuestionen un rito al iniciar el programa, ¿qué personalidad tienen? Alguien se ha preguntado eso principalmente, o sea, ¿cuál es mi personalidad? Segundo, ¿me gusta mi personalidad? Sí, y tercero, ¿cambiaría algo de mi personalidad, o la dejaría tal como está? Fíjate, ¿serviría acaso la pregunta de, ¿me caería bien a mí mismo? Esa pregunta estaría bien o no. Igual, sí, o sea, esta parte de que si tuvieras que presentarte con otra persona, serías alguien que te gustaría conocer. Ah, exacto. Sí, o sea, porque es una pregunta muy importante también, pero pues vamos a ver cómo lo vamos resolviendo durante este programa. Muy bien. Entonces, como mencionábamos, nada más para hacer un breve resumen para las personas que no han visto el primer capítulo, que les invito a que se regresen hasta el primer capítulo y sigan viendo estos capítulos, valga la redundancia. No les cuesta nada, son cinco, no les cuesta nada. Aprovechen ahorita que todavía llevamos cinco y no cuando llevamos ya diez, once, porque si no, son diez horas que se les van a ir muy rápidas, pero pues sí van a necesitar tiempo para hacerlo, ¿no? Entonces, en esta ocasión, pues comenzamos por el mundo interior, ¿sí? Que hablábamos justamente que el mundo interior es nuestro cerebro, ¿sí? Ese es el lugar donde se encuentra nuestro ratón y nuestro humano. Es nuestro cerebro y donde están todas las formas en las que pensamos y cómo actuamos. Pero nos dimos cuenta que justamente en este mundo interno está algo llamado planeta dividido. ¿Por qué? Porque justamente estos elementos que mencioné, como nuestro ratón y nuestro humano, junto con nuestro ordenador, pues piensan de forma distinta, funcionan de manera diferente y tienen instintos distintos. Siempre se están encontrando. Siempre se están encontrando. Entonces, por esa situación, nuestro planeta siempre está dividido, ¿sí? Bueno, dije que voy a dejar de decir siempre. Usualmente. Usualmente se encuentra dividido. Frecuentemente. Profesionalmente. Vamos a inventarnos una clase de sinónimos. Envito de la michel. Exactamente. Entonces, como está dividido es porque no se ponen de acuerdo. Y prácticamente cuando yo digo verde, cuando mi ratón dice verde, yo digo rojo, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque tienen impulsos diferentes. Tienen deseos distintos. Por eso era que nos cuestionábamos al inicio de esta temporada, ¿por qué cuando quiero hacer dieta no puedo? ¿Por qué si quiero ser fito no me levanto a hacer ejercicio? ¿Por qué si ya no quiero gastar me la vivo comprando cosas que no necesito? O sea, siempre tenemos esta parte, bueno, usualmente tenemos este planeta dividido que nos hace, de alguna manera, pues no estar como que en sintonía con nosotros mismos. Entonces, dentro de este planeta dividido, recordemos que hablamos justamente también de nuestro luna, nuestra luna guía, que era nuestro ordenador. Y justamente el programa pasado hablamos de cómo darle mantenimiento a ese ordenador y que prácticamente lo asociamos a lo que sería el uso de un antivirus, ¿sí? El antivirus que evitaría que nuestro ordenador se contaminara con rastros, creo que era, y duendes, ¿sí? Que los duendes eran estas cosas que podemos modificar. Trasgos. Los duendes, perdón, eran más difíciles de quitar porque son ideas muy, muy, muy arraigadas que de una u otra manera nos imposibilitan avanzar. Son limitantes porque nos limitan. Nos limitan a probar cosas nuevas por miedo o porque ya están demasiado interiorizadas y justamente por eso los trasgos son necesarios. Que acude a un profesional, ¿sí? Que vaya a esa terapia. En cambio, los duendes, si bien también son difíciles, pues es un poquito menos complicado lidiar con ellos y debido a eso, pues uno puede trabajar en eso de una forma más útil. No quitemos la importancia de la terapia, pero digo, es algo que todavía está en nuestras manos poder hacer. Correcto. O sea, eso todavía lo podemos trabajar nosotros, pero si ya queremos eliminar o más bien tratar un trasgo, pues sí es necesaria la ayuda profesional. ¿Y para qué quieres que se convierta un duende en un trasgo? Mejor ya ve con el duendito. Desde que tengas el duende, ve con el terapeuta para que te evite que se convierta en un trasgo y después resulta en cosas muy malas. Sí, pero es que, ¿sabes qué? Es que eso tenemos mucho. De que, por ejemplo, voy ya cuando ya no le encontré solución y ya no tengo remedio y ya lo tengo muy metido en la cabeza en vez de prevenir. Y creo que eso se aplica a casi cualquier rama de la salud, que todo eso que ejercen, pues es más que nada para prevenir, pero la gente vamos ya hasta que ya casi no tiene solución. Exactamente. O sea, lamentablemente, yo creo que todas las personas que son psicólogos que nos están viendo, si nos están viendo psicólogos, entenderán que somos la última opción. Entonces yo siempre digo, ¿por qué nos dejan por última opción? O sea, ¿por qué tenemos que ser como que la última opción de algo que podría solucionarse solucionarse de una forma más efectiva si acudimos a un profesional? Y siempre ser el ejemplo más cliché que existe, pero si te duele algo físico, pues vas al médico. Si tu carro no funciona, vas al mecánico. O sea, si algo no está funcionando así como que específico, pues vas con el experto en hacerlo. Entonces, si no están funcionando tus pensamientos, si no están funcionando tus ideas de la manera en que te gustaría tu conducta, ve con el profesional. No con el que le den las cartas, el profesional. Sí, porque eso de que, bueno, y es que, es que iba a decir otra cosa, pero es que hay muchas personas que de verdad tienen una fe ciega a eso. Sí, o sea, y es entendible, o sea, al final del día es entendible porque pues es un trazgo que ya está interiorizado en una creencia que tienen, o sea, pero al final de cuentas no podemos dejarle todo al destino, no podemos dejarle todo a la suerte, no podemos dejar todo a, es que así está escrito. No, me gusta creer, los psicólogos nos gusta creer que tenemos esta capacidad de decisión, de crear nuestro propio camino. Sí sé que, y confío en que todos tenemos una meta, un fin y demás, y que todos tenemos un propósito de vida. Me queda clarísimo. Pero, sí, tenemos todavía algo que nos dieron que fue la capacidad de decidir. Y esa parte te la quitas y tú crees que el destino es todo, o sea, que ya no puedes tomar decisiones, aunque todo esté escrito. Fíjate que difícil, en una charla entre pymes, el antepasado dijimos que la importancia de tomar decisiones y del poder equivocarnos y del poder también ser certeros, el quitarnos esa responsabilidad de estar bien o mal y dejárselo al destino, como que, sí, este, pues, por lo menos a mí sí me dolería dejar todo a ver qué pasa, ¿no? O ya está dicho, ya está elegido. Es que prácticamente eso habla también de cierta inmadurez. O sea, si tú dejas todo al destino, pues prácticamente te estás quitando la responsabilidad de tu vida. Entonces, estás tratando de que otras personas sigan decidiendo por ti y nos volvemos y nos regresamos todavía más atrás a nuestro programa de la travesía del emprendedor. Te estás volviendo un jugador secundario en tu propia vida. Entonces, ¿por qué no tomar el control? ¿Por qué no decir yo puedo tomar mis propias decisiones bien o mal? Algunas van a ser mejores que otras, pero puedo tomar mis propias decisiones y puedo hacer una diferencia. Puedo hacer algo distinto. Exactamente. Al final de cuentas, las malas decisiones se convierten en anécdotas. O sea, no pasa nada. O sea, uno va aprendiendo. Y no porque quiere hacer las cosas mal o que quiere equivocarse a propósito. Simplemente pasa. Entonces, hay que hacer eso y listo. Estaría divertido. Para ti que nos des y nos escuchas, coméntanos, aunque sea por morbo, ¿a qué sería más probable que vayas? ¿Al psicólogo o a que te lean las cartas? Es una muy buena pregunta. De hecho, yo la pregunté de una manera distinta. ¿A qué irías primero antes de ir al psicólogo? Porque ya doy por hecho que la gente iría primero al botón. Al lector de cartas, al lector de café, al de los horóscopos. O sea, es más, al bar para que el barman te escuche. O sea, ¿a dónde? Al Uber para que el Uber te escuche. ¿A dónde irías tú primero antes? Habrá personas que se suben al Uber nada más para platicar. Pues te sorprendería aquella historia. Que me han contado los del Uber, porque como no saben qué psicólogo, después te cuentan los del Uber sus chocó aventuras. Oye, es típico que los del Uber, de que ya cuando te platican de que, oye, ¿usted qué hace? No, pues tal. Oiga, fíjese que tengo un problema. Literal. Entonces, sí, sí pasa. Así que los que nos están viendo, si pueden responder para hacer esto un poco más dinámico, ¿a qué irían antes de ir al terapeuta? ¿Sí? Y pues, bueno, vamos a continuar. Entonces, todavía no vamos a llegar al mundo de los otros, porque antes de llegar al mundo de los otros, tenemos que tener claro justamente la idea principal del programa de hoy, que es nuestra personalidad. Que fueron las preguntas que les hice. ¿Sí? ¿Cuál es su personalidad? O sea, ¿qué personalidad se consideran que ustedes tienen? Y a falta de personas que comenten, Carlos, ¿qué personalidad te gusta tener? Digo, ¿qué personalidad tienes? ¿Qué personalidad me gustaría tener? Algo 007, algo como que Dandenberg, no. ¿Qué personalidad tengo? Interesante. Fíjate que no sé si quede la respuesta, pero es que te iba a decir, depende. Ok, ok, ok. Has aprendido bien. Al final de cuentas uno es cómo es. Sí, aunque suene redundante. Pero pues es que no lo puedes ocultar. A lo mejor eres 100% tú, estando con tu familia o tus amigos, pero no lo eres tanto o con tanta confianza, estando con apenas conocidos o totalmente extraños. Sí, entonces yo considero que tengo una personalidad seria. Pero, por ejemplo, y tú me has visto, cuando hemos platicado, pues también tengo una personalidad que es divertida. Sí, pero eso es ya como que con mis personas cercanas, que yo aprecio, que tengo cerca y demás. Pero supongo que los aspectos que más me han resaltado, porque no es una pregunta que me haga todos los días, han sido que soy una personalidad tranquila, serio, formal. Ok. O por lo menos es la perspectiva que me dan muy seguido. Bienvenidos al primer programa de Carlos en terapia. Ay, por Dios, van como dos temporadas. O sea, no. No, o sea, empezó desde hace mucho la terapia, o sea. Ok. Yo voy a estar en terapia y es lunes, poca terapia. Lunes a las nueve, demonios. Ya voy a empezar a meter. Voy a empezar esto. Ok. Bueno, entonces me da gusto que tengas un poquito claro cuál es la personalidad que consideras tener. Sí, porque eso me va a facilitar seguir dando este programa. Excelente. A falta de interacción. Pero bueno, hoy digo que creo que se quedaron dormidos más temprano. No sé. No pasa nada. Mira, no es ni la primera ni la última vez que voy a ser conejillo de indias. Así que no pasa nada. O sea, mientras más podamos compartir para que más gente aprenda, adelante. Perfecto. Muy bien. La mano te pasas adelante. Ya lo escucharon en vivo a todo color, en directo. Aceptó ser el conejillo de indias de este programa. Sí, ya no hay quejas. Ya no se puede cambiar esto. Y Pablo está escuchando así como que, ah, se va a poner bueno. Ya se despertó. Si se estaba durmiendo, ya se despertó. Sí, sí. Ya fue por su copita. Ya fue por sus papitas. Ok. Muy bien. Entonces, bueno, ya vamos a dejar en claro lo que es el mundo interior. Más bien, ya quedó claro el mundo interior. Ya quedó claro el planeta dividido. Y justamente debido a estas dos cosas, vamos a dejar todavía más claro lo que es la personalidad. Entonces, ¿de qué va a depender nuestra personalidad? Va a depender de varios factores. Sí, que vamos a ver a continuación. Ok. Primero, tenemos que entender cómo funciona nuestra mente y cómo se influye en nuestra personalidad. Ya hablamos de que tenemos un ratón. Ya hablamos de que tenemos a un humano. Y ya hablamos de que tenemos un ordenador. Entonces, ¿qué va a pasar? Quiero que se imaginen el siguiente escenario. Ustedes están en esa nave espacial. ¿Sí? Y en la nave espacial está en un lugar el humano. En otro lugar está nuestro ratón. Y pues obviamente en los controles está el ordenador. ¿Sí? Y se encuentra en piloto automático porque ha estado todo súper tranquilo, súper leve. ¿No? Pero de repente nos estamos aproximando a un área de meteoritos. De repente sabemos que se aproxima a entrar a una pared de meteoritos, ¿no? Entonces, la nave empieza a decir eso. Empieza a pintar por todas partes, ¿sí? ¿Y quién creen, si fueran ustedes los que estuvieran en la nave espacial, que tomaría primero el control? ¿Quién creen ustedes que lo haría? ¿Su ratón o su humano? Bueno, mira, básicamente por lo que hemos estado platicando, a mí me queda bastante claro que el ratón es el que va a reaccionar primero. O sea, que es el que va a salir corriendo. Ya el que llegue y tome el mando, ahora sí, eso ya dependerá de la situación y de nosotros mismos, ¿no? Exactamente. O sea, dependiendo de la situación, dependiendo de si ya hemos experimentado eso antes, dependiendo de qué tan, de alguna manera, expuestos nos sintamos ante esa situación adversa, va a ser la persona que toma el control de la nave. ¿Sí? El ratón, más rápido, pero impulsivamente, ¿sí? Porque recuerden que el ratón funciona a la base de pelear, correr, pelear, huir y quedarse quieto, ¿sí? Paralizarse. Paralizarse. Entonces, en base a eso va a funcionar el ratón. Y va a ser una de esas tres acciones. O corre, ¿sí? Y se esconde. O es impulsivo y se va a dar de lleno contra los meteoritos, ¿sí? O se va a quedar completamente paralizado y no va a hacer absolutamente nada, ¿sí? Y el humano, probablemente, sin la ayuda del ratón, va a quedarse así como pensando, ¿no? A la derecha, a la izquierda, abajo, arriba. Pero va a ser demasiado lento para salir de esa atmósfera de meteoritos. Entonces, es ahí la importancia de que los dos funcionen en sintonía. Y que los dos... Básicamente, el ratón me hace llegar y ya el humano me hace ejecutar bien. Bueno, exactamente, ¿sí? Y a lo que hemos tratado de hablar durante los primeros cuatro episodios, de que los dos funcionan para nuestro beneficio. Pero también pueden ser nuestros peores enemigos. Si yo no los tengo en sintonía, si yo no los tengo trabajando en conjunto, probablemente mi nave espacial va a terminar, pues, destruida por esa nube de meteoritos con las que me topé. Pero, en cambio, si todas estas tres cosas funcionan bien y están en sintonía, pues, voy a salir heroico de esta situación, ¿sí? Y justamente les tengo el diagramita que vamos a poner a continuación para ejemplificarlo un poquito, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Prácticamente esto va a pasar. Parecen flechas sin sentido, pero tienen sentido, ¿no? Entonces, va a haber aquí... Exacto. Aquí a su izquierda, sí creo que es su izquierda, porque yo lo estoy viendo en la izquierda. Pero está el pinky, ¿sí? Al que denominamos pinky en el primer episodio. Y cerebro lo pusimos como nuestro humano. Entonces, nada más para que quede claro que los dos son ratones, pero cerebro lo pusimos como humano, y a pinky lo pusimos como el ratón básico, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa primero? Y esto también ya lo habíamos visto. Va a haber un dato entrante. Va a haber una situación que va a introducir información a nuestra forma, a nuestro ratón. La información siempre va a llegar al primer ratón, ¿sí? No hay manera humana, ¿sí?, de que llegue primero a otro lugar. Siempre el ratón va a ser el primero en percibir la información que está llegando, ya sea amenaza o no. ¿Qué es lo que pasa? Que esta información que entró, este dato entrante, puede dividirse en dos cosas. Que sea un peligro o una amenaza, o que no haya un peligro o no haya una amenaza. Entonces, si no hay absolutamente ningún peligro, haz de cuenta que es como cuando de repente estamos dormidos, y luego de repente algo nos despierta, en domingo, algo nos despierta, y es como que, ¡ah, demonio, no sonó la alarma! Y luego, ¡ah, era domingo! Y nos volvemos a acostar. Ok, ok, excelente ejemplo, muy bien. De cuenta que eso hizo el ratón. Llegó algo, lo alertó, pero se da cuenta que, ¡ah, no pasó nada! ¿Sí? Y se vuelve a acostar. Entonces, si es algo familiar, como vimos también en el programa pasado, nuestro ordenador, que es aún más rápido que los otros dos, va a tomar la rienda de la situación, y va a actuar de modo de piloto automático. Ok, así de, ¡eh, ya sé que es esto, no te apures! Exactamente, él se va a hacer cargo de que todo funcione bien. ¿Sí? Excelente. En cambio, si ese no hay peligro, es algo desconocido, pues bueno, ahora sí el ratón va a darle chance al cerebro, o en este caso al humano, de actuar. ¿Sí? Entonces, el humano va a decir, va a consultar al ordenador. ¿Sí? Y va a decir, esto ya lo he vivido antes. Entonces, si ya lo he vivido antes, pues puedo volver a actuar en modo automático. ¿Sí? Dependiendo de cómo he programado yo mi ordenador. Si yo ya quité todos estos trasgos y todos estos duendes, y los cambié por pilotos automáticos, pues voy a volver a dejar el control a mi piloto automático. Y mi humano también va a descansar. ¿Sí? Digamos, un ejemplo de esto sería manejar. ¿Sí? Si se fijan cuando manejan, pues no es como que estén dormidos y todo está dormido. No, simplemente hay algo que está razonando, es algo racional que es el humano, que está manejando de manera automática, porque sabe cómo manejar, sabe cómo hacerlo. ¿Sí? Y se hace de manera automática. Ahora, si es algo que en mi ordenador no había pasado antes y no está programado, pero al final de cuentas sé que no corre ningún peligro, en este caso mi ordenador le va a decir, humano, es tu momento, hazte cargo. ¿Sí? Tú puedes hacerlo. Exactamente. Entonces, vamos, aviéntatelo, ¿no? Y yo me pongo a pensar a lo mejor en un examen. ¿Sí? O sea, digamos, el examen, llegó la información a Pinky y Pinky dijo, bueno, si estudié, entonces no hay un peligro, pero me siento nervioso, ¿no? Entonces, como es algo desconocido, porque al final de cuentas uno no sabe lo que va a venir en un examen, a menos que te lo robes. Sí. El humano dice, ok, voy a visitar a mi programador y mi programador va a decir si tengo las respuestas o no tengo las respuestas. Si tengo todas las respuestas y tengo claro, a lo mejor voy a responder el examen en automático. Pero si a lo mejor no está tan todo claro, pues voy a decirle al humano, al humano, sí, ayúdame en esto, ¿no? Así mueve aquí los comandos necesarios, la programación necesaria en el ordenador para de una u otra manera que esto funcione. ¿Sí? Así funciona cuando no hay una amenaza ahora, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer cuando la situación sí significa una amenaza para nosotros? Entonces, llegó la información. Pinky dijo, demonios, estoy dormido, tengo que despertarme porque hay una amenaza real para mí. Entonces, hay dos escenarios. El primero que sea un peligro o amenaza extrema y en ese caso, Pinky va a actuar en automático. No le va a preguntar ni al cerebro ni al ordenador absolutamente nada porque recuerden que la finalidad de nuestro ratón es la sobrevivencia. Muy bien. Sí, entonces él va a actuar en automático. Él va a mantenerse a su salvo. ¿Sí? Y va a actuar por instinto. Y aquí podemos entender muchas de esas cosas que vemos en televisión de accidentes o de situaciones donde tienen que enfrentar una situación adversa. No recuerdan ni cómo lo hicieron, pero sobrevivieron. ¿Sí? Porque Pinky se hizo cargo de la situación. Fue por el instinto del momento. Fue por el instinto del momento. Fue la adrenalina del momento. ¿Sí? Entonces, si el peligro es leve, ¿sí? Si el peligro es, la amenaza es un peligro leve, vamos a consultar al ordenador y le vamos a decir, ya de alguna forma enfrentaste a esta situación antes. Entonces, si ya la presentaste antes, pues bueno, vamos a volver a actuar en modo piloto automático. ¿Sí? Si es algo como que de alguna manera ya está programado. Si no está programado, tal vez vamos a darle chance al humano. Pero si es una situación que es un peligro o amenaza un poquito más alto que lo leve, no hay datos anteriores sobre cómo actuar en base a esa amenaza, de nueva cuenta, Pinky va a tomar el control de la decisión. Ok. Vamos a entrar en pánico. Vamos a entrar en pánico. Oye, ¿habrá unos que tengan el ratón dormido? Sí puede haber personas que tengan el ratón dormido. Sí puede haber personas que no actúan en base a... Es que no creo que lo tengan dormido. Yo creo que lo tienen de alguna manera, que ya lo hemos hablado la semana pasada, como que encapsulado. ¿Sí? Pues terminas por tener un quiebre emocional muy, muy, muy cañón. Sí, que terminas por tener ansiedad a los 30. Nada más. Nada más, ¿no? Entonces, porque sí, o sea, puede ser que tú hayas intentado tener como que controlado, mantenido, que hayas creado esta muralla alrededor de todo lo que son emociones, sentimientos y así te mostras como un pequeño robotcito. Pero va a haber un momento en que una situación que se sale completamente de tus manos va a aparecer. Y si no, pues todavía la estamos viviendo, bendita pandemia, aquí está, ¿no? Es algo que se sale completamente de nuestro control. Sí, y para personas completamente estructuradas, fue algo que simplemente los sacó de balance completamente y los hizo enfrentar justamente a este pinky que durante mucho tiempo estaba encerrado y que dijo, ¿y ahora qué hago? Tengo miedo, estoy asustado, tengo hambre, no tengo idea de qué hacer. ¿Sí? O tenía condiciones. No tenía condiciones. Ese es un extremo. El otro extremo también es el pinky que nunca ha estado encerrado y que literalmente fue a los que les valió completamente la pandemia. Nunca siguieron medidas de seguridad, nunca se cuidaron, nunca hicieron absolutamente nada porque nada más pinky iba por la vida funcionando. Sí, o sea, ambos extremos. No tiene mucho que ver, pero necesito decirlo, necesito preguntarlo. En el evento, en el partido que fue este fin de semana, a las personas que estaban ahí en la Plaza Mayor actuando como lo hicieron, ¿qué pasó con ellos? O sea, tratando de aterrizarlo en el sentido del ratoncito y del humano y del ordenador. Ahí fue puro ratoncito. Sí, ahí fue puro ratoncito que dijo vamos a crear un desastre. No, o sea, yo creo, no los justifico, nunca justificaría lo que hicieron, pero es como esta parte de, era demasiado, no te creas, no, no, no. Porque yo digo que hay gente que sí fue con la intención de que algo bueno nos merecemos después de todo lo que hemos pasado y trataron de ir a pasar un buen momento. Sí, pero siempre hay estas personas que igual también lo hicieron mal porque no puedes ir a aglomeraciones y menos sin cuidados, ¿no? Pero hay otras personas que realmente son ratoncitos llenos de duendes, de rastros, bueno, trastos, sí, que solamente están buscando una excusa, una excusa para sacar toda esta impulsividad, toda esta agresividad contenida, ¿sí? Para crear daño. En el momento y aquí es porque haciéndolo aquí no me van a decir nada. Exactamente, o sea, me estaba fijando en los, en redes sociales de que decían, porque creo que también dañaron a la camioneta de Burgetti, ¿no? Entonces le decían, ay, pero ¿cómo no se quejó cuando festejaban por él, no? O, ah, ¿para qué van si ya saben cómo se pone? Y esa frasecita, ¿para qué vas si ya sabes cómo se pone? Es como un dude, o sea, no, o sea, no, no tendría que ponerse así, o sea, es un ambiente familiar. El fútbol es un deporte familiar, no es un deporte para malandros, no es un deporte para vandalismo, o sea, es un deporte familiar que todas las personas que tienen afición al Santos Laguna merecen festejar, ¿sí? O sea, que lamentablemente tengas que festejar en tu casa, que lamentablemente tengas que festejar en tu colonia, porque no puedes ir a un lugar público, porque sabes que hay chimpancés, ¿sí? O sea, ratoncitos sueltos, que no les funciona la materia gris y que solamente se van por el impulso, ¿sí? Es otra cosa, que no debería ser así. ¿Sí? O sea, y aquí voy a poner a lo mejor un poquito más en la onda feminista, pero es esta parte que yo siempre uso como ejemplo cuando hablan de que las mujeres se visten para provocar a un hombre, ¿no? Y yo les digo, yo puedo poner una hamburguesa en el piso y tengo un perro y yo puedo decirle a mi perro, no te la comas, ¿sí? Y mi perro va a estar a lo mejor con todo el instinto del mundo para comérselo, ¿sí? Pero no se lo va a comer porque yo se lo estoy pidiendo, ¿sí? Si un perro puede hacer eso, puede tener esa capacidad de razonar, porque un humano dice, es que para qué se visten así, ¿sí? O sea, es el ejemplo que yo siempre les pongo, si mi perro es capaz de ver una hamburguesa, ver un hueso, ver lo que sea de comida y decirle no y aceptar ese no, ¿por qué un humano no puede hacer lo mismo? Si el perro sabe que no es no, ¿por qué tú no? Exactamente, y ese es un ejemplo muy claro de lo que pasó justamente el domingo, o sea, no tienen que decirte, no tiene que haber un policía, porque mucha gente está de que, ay, es que no había seguridad, o sea, no tiene que haber un policía. No tendría que haberlo, exacto. Ajá, no tendría que haber un policía, no tiene que haber alguien que te diga, no, no lo hagas, ¿sí? Ya tenemos edad suficiente para decir, no, eso no se hace. O sea, no vas a dañar el auto de otra persona. Así es, bueno, y nada más comentarte, gracias por la explicación. Primero sí tenía la duda de, ok, a ver, ¿por dónde va eso? Porque sí, se me hizo un montón de ratoncitos ahí, y quería aterrizarlo, muchas gracias, y comentarte que nos está viendo Mari Adai, ¿sí? Y dice que le encanta la referencia de Pinky. Muy bien, gracias Mari, un placer saludarte, y qué bueno que estés aquí este lunes. Ahí también saludos a Marcia, que ella nunca comenta. Regañala. Ok, alguien quiere perder el favoritismo. Entonces, ¿qué podemos hacer para hacer que esta situación sea más favorable, para que de alguna manera haya amenaza o no haya amenaza, o haya amenaza, bueno, amenaza fuerte siempre va a ser Pinky, aceptémoslo ya, dejemos de eso, ¿no? Pero si hay una amenaza leve y hay una no amenaza, pues al final del día sea nuestro humano el que tome las riendas. Y les decía, o sea, no van a enfrentar a su humano siempre con el ratón, porque va a salir perdiendo, es más rápido, ¿sí? Es sumamente más rápido. Es como si, no sé, enfrentáramos a los... Ay, no sé, un equipo muy malo. Club de cuervos de la primera temporada contra el Barcelona. En teoría, obviamente no hay manera de que ganen, ¿sí? No hay forma, porque son muy malos. No, espérate, no conociste el equipo de Cristian. Estaba yo, está peor. Excelente referencia. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que esto pueda cambiar o para que la manera en que nuestro ordenador funcione de una forma más automática la mayor parte del tiempo? Pues tenemos que cambiar la programación por defecto, ¿sí? Y aquí vamos a seguir haciendo referencia a las computadoras. Todas nuestras computadoras, si conocen de computadoras o de celulares, tienen algo programado por defecto. Es decir, si tú aprietas la letra F, va a escribir la F. Si tú das clic, va a darle clic a algo, ¿no? Va a estar programadas por defecto. ¿Cuál es la manera? Es la manera en que funcionan y para ellos está bien. Entonces, ¿cómo podemos evitar que esta programación por defecto se dé y suceda algo distinto? Vamos a irnos a la forma de pensar de nuestro pinky y de nuestro humano. Y recordar, cuando hay un suceso, siempre la manera, bueno, usualmente la manera en que vamos a actuar va a depender de la interpretación que nosotros le demos a eso. Si la interpretación es peligro, va a ser pinky. Si la interpretación es todo tranquilo, pues va a haber un humano. Entonces, el humano se basa en hechos y en verdades. El pinky se basa en sentimientos e interpretaciones. Entonces, ¿dónde va a interactuar o dónde va a hacer su intervención nuestro humano antes de los sentimientos e interpretaciones? Ahí los puse en rojito, ¿sí? En el momento en que pasa un suceso y en el momento que hay una interpretación, si la interpretación le estamos dando una connotación negativa llena de sentimientos y de temores, ahí en ese momento tiene que aparecer nuestro humano y tiene que decir, pinky, no, ¿sí? Eso que estás pensando no es tan malo como piensas. Puede ser de esta manera. Esto es más real, esto es más sensato. Fíjate en los hechos, fíjate en la verdad, ¿no? O incluso, ¿estás interpretando mal? Estás interpretando mal las cosas, ¿sí? Como digamos, este suceso que pusiste de lo del, bueno, que te dije en la respuesta de unos en redes sociales. Si ya saben cómo se pone, ¿para qué van? Es, a ver, ese es pinky, lleno de sentimientos e interpretaciones. Y ahí es como que, a ver, humano, es no. O sea, no tendría que ponerse así. Exacto. Sí, ahí es cuando el humano está haciendo la interpretación. ¿Cuál es el problema? Que si siempre ponemos a nuestro humano a hacer esas intervenciones, va a ser muy cansado, ¿sí? Nuestro humano se va a cansar de constantemente estar deteniendo al pinky, de constantemente estar detrás de él diciéndole, no, no lo hagas, no, no lo hagas. Y nuestro pinky se va a frustrar, ¿sí? Entonces, vamos a volver a esta parte de las peleas. Vamos a volver a esta parte de pelear y de no estar en paz con nosotros mismos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Sí? Vamos a intervenir para que el humano evite que el ractón actúe en base a sus pensamientos, pero también tenemos que pedir ayuda de otros. Es decir, antes de hacer algo, decirle a nuestro yo de confianza, a nuestro amigo de confianza, la parte más cercana que tengamos, oye, ante esta situación, ¿qué me aconsejas hacer? ¿Sí? Para escuchar, perdón, el hecho y la verdad de otra persona, de otro humano, ¿sí? O a lo mejor de un ratón mejor programado. Que ya pasó por eso. Que ya pasó por eso, ¿sí? Entonces, ahí ya nada más es nuestro humano el que va a detener al ratón, sino también nuestro ordenador se va a involucrar para almacenar información, almacenar intentos de soluciones de otras personas y en base a eso tomar una mejor decisión. Recordando que nuestro ordenador es más rápido que nuestro ratón, pero si no hay nada almacenado ahí, pues de nada va a servir. Si yo no tengo nada almacenado en mi disco duro, pues de nada sirve que tenga una computadora. De hecho, la tengo de adorno. Exactamente. Si en mi, digamos, yo puedo tener el sistema operativo instalado, pero pues si no tengo el Office, si no tengo, pues el Google Chrome, si no tengo todo lo que lo hace funcional, pues nada más tengo una caja. Sí, pero sin nada adentro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que usar el ordenador para gestionar al ratón. Ok, pues espero que hasta aquí estemos quedando un poquito claros. Y pues vamos a pasar ahora sí a lo que sería cómo usar el ordenador para gestionar al ratón, que es la diapositiva siguiente, pero creo que la puse repetida, si no mal recuerdo. Sí, y la puse repetida porque aquí iba a recordarles algo muy importante, pero me faltó poner la imagen, que era el recordar siempre nuestra piedra, ¿sí? Y recuerdan la piedra, lo que significaba la piedra de la vida, que es donde están nuestros valores, ¿sí? Y donde está nuestra razón de ser. ¿Cómo nos vamos guiando por la vida? ¿Cómo nos vamos guiando por la vida? Es decir, está la verdad en la cual yo vivo. Y era el ejercicio que les pedí, o sea, ¿cuál es la verdad que ustedes tienen? O sea, ¿cuál es la verdad que ustedes se imaginan que en la cual están viviendo? Y yo les comentaba que una de mis verdades es la parte de no mentir, ¿sí? Entonces eso es algo que yo no tolero, ¿sí? Entonces mi parte congruente busca la verdad. Busca que las cosas funcionen más en la verdad. Esa es mi piedra de vida, ¿no? O el disfrutar, el valorar cada momento. O sea, dependiendo de cuáles son nuestros valores de vida, va a ser más fácil para nuestro ordenador gestionar al ratón. Porque es como nuestro sistema operativo. Si es lo que está ahí, almacenado en lo que creen. Y ya hablamos durante dos temporadas la importancia de creer en algo. Qué importantísimo. Entonces sí tenemos que recordar siempre cuál es nuestra finalidad de vida. O nuestra piedra. Y ahora sí, después de todo este resumen, vamos a hablar de la personalidad. Entonces, ¿qué es la personalidad? La personalidad se define en términos generales como las conductas y respuestas arraigadas que son predecibles en una persona. Es la imagen que presentamos al mundo. ¿Sí? Es decir, aquello que mostramos al otro. Sí, son las respuestas automáticas y todo lo que nos vuelve una persona predecible. Y no sé, yo creo que sí les ha pasado porque a mí me pasa a veces y hasta es molesto que de repente te digan, ay, es que así se va a poner, ya sabes cómo es. Sí, es como, pero ni siquiera me han dicho nada, les puedo sorprender. Déjame sorprenderte. ¿Qué tal si ahora mi Mickey no estaba ahí? ¿Qué tal si ahora si estaba mi humano? Sí, o de que, ay, no, es que es bien sensible, mejor no le digas eso. Va a llorar. Sí, o sea, es esa imagen que nosotros le estamos dando a las personas. Esa es la personalidad que tenemos. Y esto es importante y los invito a hacer también un ejercicio de que busquen a una persona a su yo de apoyo, que ya lo hemos buscado desde temporadas atrás y en estos episodios también. y le pregunten, o sea, primero respondan ustedes, ¿cómo se ven ustedes ante el mundo? Sí. Segundo, ¿cómo perciben al mundo? Y tercero, pregúntenle a esta persona, ¿cuál es la percepción que ella tiene de ustedes? ¿Sí? Y sin hacer trampa, comparen los tres para que se den una idea de qué tan congruentes son. ¿Sí? ¿Qué tanta congruencia tienen? ¿Qué tanto su piedra de vida está funcionando? Porque si yo me considero una persona con valores y que no hace nada, pero terminé yendo a festejar en la Plaza Mayor Noel Santos, mi congruencia no está muy, muy, muy buena, queríamos. ¿Sí? Entonces, por eso es importante que vean esa percepción que tienes tú de ti, que tienes tú del mundo y que el mundo, o este caso, el otro, tiene sobre ti y que juntos los pongas en comparación y veas qué tan congruente es o qué tanto se sale uno de otro. Sí, eso, por supuesto, me imagino, siempre nos puede ayudar a encuadrar, ¿no? Un poquito más de, pues, con lo que estamos guiando, con lo que queremos hacer, con lo que queremos ser. Si de repente por ahí nos damos cuenta que a lo mejor no estamos haciendo las cosas como nos gustaría que así fuera, pues, es importante detectarlo, darnos cuenta, darnos cuenta a tiempo y tomar acción. Sí, porque simplemente eso permite y como bien ya lo mencionaste, tomar decisiones y esas decisiones nos pueden acercar a lo que queremos ser o nos pueden alejar aún más de lo que quisimos ser en algún momento. Exactamente. Sí. Entonces, vamos a continuar con que en sí nuestra personalidad va a ser la combinación de estos tres elementos que ven en el centro del cerebro, que son nuestro ordenador, nuestro humano y pink. Los tres tienen un lado constructivo y un lado destructivo. Sí, ninguno es más bueno que el otro, ninguno es más malo que el otro. El problema es cuál toma el control, porque en base a quién tome el control va a ser la manera en que vaya a enfrentar el mundo. Es decir, si mi ratón, que es el más rápido, siempre va a interpretar las cosas de una manera pesimista o de una manera donde siempre le ha ido mal, pues nuestro ordenador va a tener puro almacenado que todo lo que intenta va a fracasar, que todo le va a salir mal, que es un bueno para nada, bla, 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 bla. Y pues nuestro humano mejor ni va a intentar hacer nada. Sí. Entonces, ahí los tres están en una conducta destructiva hacia el mismo. Sí. En cambio... De que no hacen ni dejan hacer. Exactamente. O sea, de que, pues, no creen en ellos porque, pues, Pinky es un miedoso, el ordenador está lleno de dudas y miedos porque todo le sale mal y pues el humano, el humano no puede creer en él porque nadie creyó en él. Entonces, ¿sí? ¿Cómo va a funcionar ahí? En cambio, si a lo mejor mi ratón es, mi ratón puede ser impulsivo, pero en el ordenador almacenado de información donde aprende que esa impulsividad, si la sabe manejar, puede traerle cosas buenas, que puede conseguir algo, algo importante, pues, tal vez, pues, va a dar, o darle la oportunidad al humano de que vaya a experimentar la vida y vaya a conseguir cosas y vaya a crecer y a tener el éxito que está buscando, ¿no? Y digamos, también vamos a hacer el lado positivo de este ejemplo en el caso de Santos. Todavía no gana, espero que gane, pero, bueno, no sé si quiero que gane ya, pero el punto es que... Ah, te pone a pensar, ¿no? Te pone a pensar. Exactamente. El punto es que, si se fijan, son puros... Es el equipo con la edad más joven, la media más joven de edad, ¿no? Entonces, estás hablando de que son personas que son... que se atreven, que son impulsivos, ¿sí? Y que esta impulsividad, pero con un ordenador que les ha dado de que esto les ha funcionado, de que esto sirve, de que este impetu los lleva a lugares buenas, pues, está dando que puedan enfrentar la situación de una manera distinta y que hasta hoy hayan conseguido una final. Sí, entonces, es como que esta parte que sí puede funcionar, o sea, el instinto también funciona, el instinto también es bueno porque te da... Les decía en el programa pasado, es el que te lleva al movimiento, ¿sí? Si yo tengo apagado mi ratón, no me voy a mover, nunca, ¿sí? O solamente voy a estar dando vueltas donde mismo, nunca voy a salir de mi zona de confort. Sí, necesito esa patadita, ¿no? Ajá, necesitamos esa patadita que nos diga, hey, muévete, a darle, ¿sí? Siguiente. Siguiente, Carlos. Ok, entonces, ¿cómo funciona esta parte de la personalidad? La personalidad se va a crear en base a los pensamientos adquiridos, más bien, lo adquirido y lo innato. Entonces, lo innato es todo aquel paquete genético que recibimos al nacer, heredando, heredado de nuestros padres que seguirá su curso a menos que lo interrumpamos. Es decir, es lo que ya traemos desde, pues así decirlo, de nacimiento, ¿sí? Ya lo traemos en el sistema, ya compramos la computadora y así venía. Muy bien. ¿Sí? Pero, eso no quiere decir que no podamos modificarlo. Sí, podemos decidir, tenemos la capacidad de decisión, no es como que ya estemos condenados a ser igual a nuestros padres o a cometer los mismos errores o bla, 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 bla. O sea, es el paquete genético, es con lo que te vendieron la computadora. Pero tú puedes irte a panel de control y puedes decidir desinstalar esto, desinstalar esto otro, quitar, no me sirve, ¿no? Entonces, si haces eso, pues técnicamente estás tratando una introspección muy, muy interna, pero estás dejando nada más lo que te conviene a ti, lo que te sirve a ti. Lo que necesitas. Lo que necesitas. Podemos interrumpir eso. Lo adquirido es todo eso que no venía en la computadora. Sí, no estaba ahí, pero tú dijiste, se lo quiero agregar, ¿sí? Es la experiencia que nos da la vida, es nuestra reacción e interpretación de esa experiencia y es el modo en que influye en el futuro. Es decir, ¿sabes qué? Mi computadora la voy a usar para diseñar, entonces, pues voy a agregar un paquete de ilustrador, o sea, o voy a agregar un paquete de Adobe, o voy a agregar los programas que yo usaría, Laura es la experta en esto, para, ser un diseñador, ¿sí? En cambio, si yo soy, no sé, un programador, pues voy a agregar los programas, valga la redundancia, que me ayuden a mí a programar, ¿sí? Entonces, lo adquirido es todo aquello que nosotros decidimos en base a nuestras experiencias de vida, agregar a nuestro sistema operativo para que funcionemos, ¿sí? Y la combinación de estos dos, más nuestro ratón, más nuestro computador, más nuestro humano, es lo que va a formar la personalidad, y por eso lo puse en esa imagencita que me encantó, ¿sí? Donde prácticamente está, pues, la nave, que podría decir que ahí está el ordenador, ¿sí? Con todo ese paquete adquirido, con todo ese paquete innato, ahí está el humanito con su banderita de conquista, y atrás ahí está el ratoncito verde, ¿sí? Que está diciendo, somos un paquete completo, ¿sí? Los tres funcionamos, o sea, los tres somos un equipo que funciona en base a, no sé, experiencia si quieres, pero venimos juntos en el paquete, y vamos a conquistar la galaxia, vamos a conquistar lo que ustedes quieran conquistar. Estamos preparados para la vida. Estamos preparados para la vida, exactamente. Entonces, sí es importante que pues tengamos eso muy en claro, ¿no? De que no se trata de que uno sea más importante que otro, no se trata de que uno sirva al otro no sirva, o sea, todo es bueno, pero también es importante recordar que tenemos una capacidad que se llama decisión, tomar decisiones, no ir como la manada, sino ir como toda esa manada que se juega en la plaza mayor a festejar. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar también de además de la personalidad, además de esto innato, hay otras cosas que son importantes, es decir, además de los genes y las experiencias, tenemos que tener consciente que el humano y el ratón también influye en la manera en que actúan lo que es la tenacidad, es decir, qué tanto se enfocan en conseguir algo determinado, qué tanta tenacidad tienen para ir por aquello que quieren conseguir, ¿sí? Y esta es la parte donde me gustaría asociarlo con nuestra área que es el emprendimiento, ¿sí? Es decir, qué tan tenaz eres tú para ir por aquello que te propones como emprendedor, como ejecutivo, como líder, como lo que tú quieras, o sea, qué tan tenaz eres, ¿sí? Qué tan flexible eres también porque las cosas no siempre van a salir como tú quieres. Así es. Sí, a veces vas a tener que improvisar, vas a tener que hacer como que una adecuación en el plan que ya habías tenido porque de otra manera, pues, es como un palo de escoba, ¿sí? Un palo de escoba que le haces fuerza, pues, se va a romper, ¿sí? Y no hay manera, o sea, se va a romper, así de sencillo, ¿sí? En cambio, si eres, no sé, a lo mejor algo así como tipo una espuma, pues, a lo mejor vas a estar blandito, pero vas a poder moldearte a la situación, vas a poder moldearte de alguna manera a lo que está pasando a tu alrededor, ¿sí? Y también eso da pie a la parte de la adaptibilidad, ¿sí? Que es decir, la capacidad que tienes para adaptarte a lo que está pasando también a tu alrededor, ¿sí? Una cosa es que tú puedas ser flexible contigo mismo y con los demás y otra cosa que te adaptes a otro mundo, a otro lugar, ¿sí? También esto va a tener en cuenta con nuestros hábitos, que es yo creo que lo que más hemos batallado o lo que más ha enquejado en el programa de que no pueden hacer dieta, no pueden dormir, no pueden dejar de procrastinar, etcétera, etcétera, etcétera. Y también se basa en nuestra disposición mental, que volvemos a la parte muy importante, nuestra piedra de vida, la disposición mental, es decir, qué tan dispuestos estamos para hacer las cosas que queremos realizar. Entonces, la disposición mental alterada, es decir, si no tenemos en claro nuestra congruencia con la vida, con lo que pensamos, con lo que hacemos, va a generar una personalidad alterada, ¿sí? Si yo tengo una mala autoimagen de mí mismo, que era lo que les decía al inicio, de que se haga una pregunta de quién soy yo, ¿sí? O sea, cómo me veo yo, cómo veo el mundo y cómo me perciben las demás personas. O sea, si yo tengo una mala imagen de mí misma, ¿sí? Y veo el mundo de una forma muy hostil, de que pues toda la vida es injusta, ¿no? Y me rodeo de personas ariscas que constantemente me están diciendo cosas malas, ¿sí? O me están llevando por mal camino. Mi disposición mental va a influir de una manera de tener una personalidad infeliz, ¿sí? Y digamos, con todo el respeto que no merecen las personas que estaban ayer en los festejos, no son personas felices. ¿Sí? O sea, si yo soy feliz no voy a tener por qué hacer desastres en lo que no es mío, en el auto de otra persona porque no tolero que él tenga un vehículo y yo no. ¿Sí? Entonces, así de simple, ¿no? En cambio, si yo veo un mundo acogedor, ¿sí? Un mundo bonito, ¿sí? Si tengo una buena imagen de mí mismo y tengo personas amistosas a mi alrededor que de alguna manera impulsen esta disposición mental de mi personalidad, pues mi personalidad va a ser feliz, ¿sí? Entonces, mi personalidad va a ser una persona que es feliz en su vida, que es feliz con lo que tiene, que de alguna manera ha logrado alcanzar sus metas y si no las ha logrado sabe que de algún punto lo va a lograr porque muchas personas dicen, el sol brilla para todos. ¿Sí? Entonces, las personas que tienen una buena imagen de sí mismas y de otros y que viven en un mundo que perciben como un entorno agradable tienen muchas más probabilidades de tener el mismo tipo de personalidad, es decir, una personalidad agradable. Para poder convivir. Por eso es importante ver de quiénes nos rodeamos. ¿Sí? ¿Cuáles son las personas de las que nos estamos rodeando? Sí, pues básicamente, de hecho, hay un dicho, no recuerdo si va así, pero prácticamente podría referirse al, dime de quién, con quién te juntas o de quién te rodeas y te diré quién eres. Prácticamente, sí, y prácticamente se va a hacer eso y la realidad es que es muy cierto, o sea, si tú te rodeas de, o sea, y a veces aunque no sea así, pues la percepción que el mundo va a tener de ti es de esa, de esa manera. Digamos, no todas las personas hicieron un escándalo ayer en la noche, pero si tú te ves en una de esas fotos, el mundo ya tiene un juicio de ti. Correcto. ¿Por qué estabas ahí? Sí. Entonces, tienes que tener cuidado de qué personas tienes a tu alrededor. Sí, al final de cuentas, lo hemos platicado en diferentes programas, en charlas en Defines y aquí, en Psica Empresarial. Somos el promedio de las de recurso son siete o diez personas con las que nos juntamos. Sí. Así como nosotros tenemos un efecto en las personas, las personas tienen un efecto en nosotros. Exactamente. Entonces, sí, depende también ahí mucho de qué ejemplo queremos darle al mundo, ¿no? Y de quién nos queremos rodear. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esta imagen me encantó, porque prácticamente no recordaba mucho de estos juegos que eran los juegos viejitos que teníamos de que armábamos nuestro propio monito, ¿no? Y le poníamos nuestras propias ropas y le hacíamos como que lo que queríamos. Era cuando eres pobre y no tienes muñecas. No se crean. Nunca me gustaban las muñecas. Entonces, ¿cómo cambiar el desarrollo de la personalidad? Pues prácticamente entendiendo que pues tú puedes cambiar, o sea, tú tienes la oportunidad de decidir y en base a la oportunidad de decidir puedes cambiar, puedes decidir hacer algo distinto, modificar cosas, entonces vamos a desarrollar la personalidad gestionando nuestro ratón y eliminando los duendes. Es decir, encontrar esos momentos oportunos y exactos vean el programa número cuatro para que entiendan cómo vamos a interrumpir el pensamiento impulsivo de nuestro ratón y cómo vamos a intentar que los duendes se vayan y ya no entre nuevos duendes. ¿Sí? A base de eso también se tiene que hacer una comunicación eficaz, es decir, reconocer primero qué estoy sintiendo, ¿sí? Y en base a qué estoy sintiendo aprender a expresarlo, aprender a decir sabes que es que tengo miedo o sabes que actúe de manera impulsiva porque no sabía qué estaba haciendo, bla, 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 bla. O sea, tener la capacidad de reconocer cuando te equivocas comunicarlo y que tú mismo te digas es que soy humano. Hay gente que no pide perdón porque pues no reconoce, ¿sí? Que puede pedir perdón, así de sencillo. ¿Sí? Tener eso, digamos, otra vez el ejemplo, es que bendito santos, pero esta respuesta, esta respuesta automática que quieran es que si ya saben cómo se ponen para qué van. O sea, eso no se comunicar efectivamente. No, para nada. Sí, eso es simplemente taparse su irresponsabilidad como algo natural, algo que debería pasar de forma natural y no es así. Sí, entonces es nada más una excusa para ser irresponsable. Tener alrededor a las personas adecuadas, ¿sí? Este programa va a dar pie al próximo que es el mundo de los otros. En el mundo de los otros vamos a hablar justamente de la importancia que tiene el rodeante de personas que valgan la pena. ¿Sí? Que aporten algo a tu vida y cómo también tú tienes de alguna manera la obligación de aportar algo a la vida de los demás. Responsabilidad, obligación, son muy feos, la responsabilidad. ¿Sí? Ok, ok. Y crear un mundo donde uno pueda vivir, cuidar de uno mismo y ganar en calidad de vida. Estas tres las dije así porque es lo que vamos a seguir viendo a continuación en los programas. ¿Sí? A partir de tener a su alrededor a las personas adecuadas hacia abajo todavía nos falta por verlo. Hasta ahorita prácticamente solamente hemos visto los primeros dos puntos que es cuestionar a nuestro ratón, eliminar duendes y aprender a comunicarnos. Y ya el próximo que conectaría es el de las personas a nuestro alrededor. Exactamente. ¿Sí? Y así vamos a seguir avanzando. Entonces, ¿a qué va todo este programa del día de hoy? A una situación muy simple de que nuestra personalidad siempre nos estamos diciendo es que yo soy así. ¿Sí? A veces no necesitamos que otra persona nos lo diga. Nosotros mismos llevamos esta bandera así como el monito que está ahí y decir yo soy así, así soy, no puedo cambiar, no quiero cambiar. Entonces, uno tiene que recordar que la persona que quiere ser es la persona que realmente ya es. si tú no no te gusta quién eres y deseas ser alguien más te hago otro hack mental ya eres esa persona más que quieres ser. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Que tu chimpancé, tu ratón, perdón, casi logro este programa sin decir chimpancé, que nuestro ratón no nos permite ver a esa persona porque sale antes que tú. O sea, pero si tú quieres ser algo es porque ya lo viste y tú, déjame decirte, no puedes ver algo que no tienes. ¿Sí? Entonces, si tú ya viste eso y tú quieres ser eso, si tú quieres ser exitoso, si tú quieres ser una buena persona, si tú quieres ser esto, es porque ya lo eres. ¿Sí? Ya eres esa persona. El problema es en que no has aprendido a gestionar a tu ratón. Entonces, una vez que aprendes a gestionar ese ratón, ya estarás logrando ser quien quieres ser realmente. Si pusieron atención a lo que acaba de decir Prisma, ese es un mind-blowing mental de verdad muy grande. O sea, prácticamente les acaba de decir lo tienen todo. Exactamente. O sea, cualquier cosa que tú quieras hacer, ya lo tienes. Solo gestiona. Y por último, si recuerdan, nuestro programa se llamaba I Need More Space. ¿Sí? Y prácticamente quiero cerrar con eso porque si pusiera, bueno, pongan atención a esta última imagen y Carlos, mándanos a la primera. Claro que sí. Bueno, nada más hay para que se le graben tantito. Ajá, ajá, ajá. Y es que iba a tener que pasar por todas, entonces. Sí, está bien, está bien. Te falta usar el teclado, ¿eh? Bien. No, así es que no creía que se vieran todas corriendo. Si se fijan, en esta, está todo saturado, todo lleno, ¿no? Y por eso necesita más espacio porque no puede funcionar bien. ¿Sí? Y porque capaz sí sigue instalando programas para que funcione de la mejor manera, capaz sí está descargando las actualizaciones y demás. ¿Sí? Pero si no aprende a gestionar, si no aprende a acomodar todo eso que ya tiene, siempre va a necesitar más espacio. ¿Sí? En cambio, si vemos la última imagen, si se la grabaron, si se la tienen, ¿sí? Se darían cuenta de que el espacio ya lo tenían. Ya tienen todo eso dentro de ustedes. Pero es cuestión de que lo integre, ¿sí? De que lo absorba su astronauta, su humano. Y, pues, lo utilice. ¿Sí? Es decir, prácticamente en la imagen, resumen, quitamos todo el alrededor y prácticamente el astronauta lo absorbió. ¿Sí? Y lo hizo propio. Entonces, aprendamos a hacer eso. Aprendamos a hacer propias todas las cosas que tenemos y entender que eso que queremos ser, ya lo somos. fíjate que qué importante porque prácticamente y esa palabra que utilizaste me gustó bastante gestionar. Va un paso más allá de la administración y pues, es generar condiciones, recursos, actividades, todo lo que sea necesario para lograr los objetivos. Sí, es que prácticamente gestionar es qué tengo y qué puedo hacer con eso. ¿Qué tengo que hacer con eso? Exactamente. ¿Hasta dónde? ¿Sí? Pero, ¿sí se puede? Sí. Sí, sí se puede, siempre se puede. Y prácticamente yo creo que deberíamos tomar eso como el dogan. Aquí diseñamos que sí se puede. Mira, y aquí, mira, ya te perdí. Ok, ven, ven cómo gestiona. Sí, o sea, prácticamente esa es una enorme diferencia. Este comparativo me encantó. La verdad es que no tenía lista la portada al inicio porque no había decidido por las dos imágenes y de repente se nos ocurrió así como que, ah, ya las vi juntas y esto va a funcionar, hay que separarlas y ya las vivas a juntar, ¿eh? Pero bueno, en cómo se fijan, o sea, y es más, hice una referencia mal, el astronauta no es el que está grande, es el mundo, ¿sí? Es nuestro mundo interno el que creció, pero nuestro mundo interno creció porque absorbió, aprendió a observar, a absorber todo esto que estaba alrededor, ¿sí? A integrarlo en este mundo interno, en este mundo psicológico que tenemos, ¿sí? Para usarlo o dejarlo al funcionamiento de nuestro astronauta, ¿sí? Entonces, hagamos eso, o sea, hagamos que este programa les ayude a lograr eso, a que puedan absorber todo esto, gestionarlo y que esté en función de ustedes mismos, porque, repito, todo eso que ustedes quieren ser, ya lo son, solo falta que se lo creen. Así es, sí, y eso que acabas de decir, en buena para, para ti que estás emprendiendo, para ti que estás comenzando ese negocio, que ya eres creente, tiene las habilidades, tiene las capacidades, si no, no habrías llegado ahí, créatela, si apenas lo estás pensando, pensando en hacerlo, créatela, porque eso te va a permitir llegar muchísimo más lejos. Prisma, muchísimas gracias por otro lunes, por otra exploración de mundos, por guiarnos hacia la aventura como siempre. No sé si quieres agregar algo más. No, la verdad, agradecerte a ti, agradecer a Pablo, agradecer a las personas que nos están viendo y pues, reinventados a compartir, ¿sí? Hoy Carlos me compartió una noticia muy padre que fue una de nuestras personas que nos ven, nos dijo que les había servido mucho la temporada 2, que se la aventó toda y que le ayudó mucho en su momento actual de vida, algo así. Entonces, gracias por vernos, de verdad. Y con eso nos quedamos, o sea, este programa específicamente es justamente para eso, para que le sirva de algo, ¿no? Entonces, con una persona, me voy a escuchar como profe de prepa que está así bien enojado porque grupo no hace nada, no se crean, con una persona que le sirva, o sea, con alguien, con que llegue a alguien, ¿sí? Que realmente lo absorba y le sirva de algo, ¿no? La verdad es que ya estamos, pues, sí, ya estamos bien con eso. Exacto, exacto, y es que así es. Esto es para ustedes, muchísimas gracias Prisma, muchísimas gracias Pablo, a todos que nos ven, también que nos escuchan, nos vemos mañana en charlas entre pymes, porque no dejo descansar Prisma. Si no, nada más los miércoles, no, porque ese es territorio de Michel. Ya sé, no, espérate, al rato, ahí te involucramos. ¿Qué acabo de decir? Muchísimas gracias a todos por vernos y escucharnos, a mi Angélica, que no se pierde ningún programa, y nos vemos mañana a las 9 y media, pero vuelven a ver a Prisma en su totalidad en psicoempresarial, todos los lunes a las 9 y media de la noche, aquí en Impulsor SMX, y en su página oficial de Escanda, o su página personal Prisma Peralta. Muchísimas gracias, y nos vemos mañana. Hasta luego. Chau.